Es un honor enorme tener en línea al compañero Leopoldo Moro. Leopoldo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto en escucharte, ¿cómo andás? Bien, bueno, gracias por atenderlo. Lo primero, como a todo maestro, uno le puede pedir, te vamos a pedir que hagas un análisis de la coyuntura, de la situación, ¿cómo estás viendo lo que antes hoy en nuestra parte? Bueno, a ver, decir que estamos viviendo un momento difícil es caer en una definición común, digamos. Pero lo cierto es que hay una situación de enorme complejidad, no solamente por la situación económica, que está asignada por una caída en los ingresos de la mayoría de la población, y cuando hablo de la mayoría, hablo del 99% de la población, que son, o son, o somos, mejor dicho, los que cobramos nuestros salarios con nuestros ingresos, con nuestros saberes jubilatorios en pesos. Sólo el 1% de la población tiene ingresos en dólares. Entonces me parece que aquí hay un problema muy serio, que está asociado a la necesidad de profundizar y redefinir la política de distribución del ingreso en la Argentina. Y eso implica atacar varios frentes a la vez. Por un lado, la fuga de capitales, que persiste. No en el nivel y en la cantidad que se produjo entre el 2015 y el 2019, pero sigue existiendo fuga de capitales a punto tal de que, a pesar de que han mejorado muchísimo los ingresos por exportaciones, el Banco Central sigue escaso de divisas. Y eso nos está hablando de divisas que se están yendo del Banco Central porque se le permite a empresas privadas pagar su deuda externa con dólares oficiales o porque se financian algunas importaciones suntuarias que no deberían financiarse. Las únicas importaciones, a mi juicio, que deberían financiarse son aquellas que están estrictamente ligadas a la producción industrial en la Argentina o a la producción en general. Y además porque las pocas reservas que ingresan al Banco Central se acumulan para cumplir con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de acumular este año algo así como 5.000 millones de dólares en reservas. Por eso también hay un techo al crecimiento, porque a pesar de que la Argentina este año estaría en condiciones de crecer un 7, un 8, un 9%, la restricción en dólares y el techo que impone el Fondo Monetario Internacional no nos permite crecer más allá del 4 o del 5%. Pero además del problema económico, tenemos un problema político-cultural. Así como Cristina encabezó un Estado en rebelión contra los poderes fácticos, rebelde contra los poderes fácticos, hoy tenemos una sociedad que está en rebelión contra el Estado y contra las políticas públicas. Por eso crece la derecha, por eso crecen figuras como Milley, por eso se fortalece dentro de, junto por el cambio, la figura de Macri, porque hay una sociedad que hoy ve al Estado como ineficiente, a las políticas públicas como innecesarias, y eso es muy grave porque significa que se está perdiendo una batalla cultural. Eugenio, ¿alguna consulta? Sí, esto de la pérdida, la batalla cultural, no sé, digamos, me parece que viene de hace mucho, ¿no?, que el mene mismo fue tremendo acá, los programas de Neustas de esa época, cómo se halagaba o se engrandecía la codicia de los capitalistas que acumulaban y producían, etcétera. Me parece que no hemos podido remontar eso. Al contrario, como está diciendo Leopoldo, se profundiza. Ahora, de todas formas, quería preguntarte, porque hemos discutido con Diego y con otros, la agresividad, digamos, ya durante el menemismo, o el auge de la globalización, el discurso político de la derecha se volvió como muy grosero, brutal. Y hoy día las muestras de eso, por ejemplo, el caso de Milet, llaman mucho la atención. Y no suponemos que de alguna forma es una reacción de la derecha con temor, o sea, una reacción preventiva de parte de ellos ante cualquier reclamo popular, ante un nuevo 2001, no sé cómo, qué imagen usar. Y a primera hora... Sí, sí, perdón. No, no, termina, termina, discúlpame. No, eso, si no hay también un miedo detrás de esa agresividad. Bueno, en primer lugar, una pequeña observación acerca del tema de la batalla cultural. Yo coincido con vos que en etapas anteriores, en etapas del menemismo, fundamentalmente, se introdujo en el falso sentido común de la sociedad era el virus de la mirada de la antipolítica, del antiestado, del repudio de las políticas públicas, etc. De todas maneras, creo que hubo un interregno entre el 2003 y el 2015 que por lo menos se equilibró. No sé si se revirtió, pero se equilibró en términos de sentido común esa correlación de fuerzas que era francamente desfavorable para las mayorías nacionales y populares. Por eso el día que se fue Cristina, hubo casi medio millón de personas despidiéndola en Plaza de Mayo. Se había creado una conciencia política y social muy grande alrededor de los valores nacionales, populares y democráticos. Por supuesto, todo eso después empezó a retroceder desde el 2015 en adelante con la irrupción del macrismo. hecha esta salvedad respecto a lo que vos planteás, que es el comportamiento de la derecha, yo te diría que la agresividad de la derecha desde que felizmente desapareció la herramienta de los golpes de Estado que a través de las corporaciones militares la derecha utilizaba para imponer sus políticas, el discurso autoritario no desapareció, digamos. Lo trasladaron a la política, pero sigue siendo un discurso autoritario, un discurso racista, un discurso discriminatorio, un discurso que atenta contra los valores democráticos. A ver, el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política del macrismo rompió el pacto democrático que la sociedad trasló a partir de 1983. A partir de 1983 la sociedad digamos, firmó explícita e implícitamente un pacto democrático que significaba que después del horror que habíamos atravesado nunca más iban a utilizar las herramientas del Estado para perseguir al opositor, para encarcelarlo, para desacreditarlo, para impugnarlo, etc. El macrismo rompió ese pacto democrático con ese plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Es más te digo, es más te digo, voy a decir algo que puede sonar demasiado audaz o hasta no sonar bien. Mi ley es en términos potenciales un riesgo para el sistema democrático. Ahora, Macri, Vidal y Larreta no son un riesgo potencial, son un riesgo real. Sí, exacto. ¿Me entendés? Mi ley es un riesgo potencial, pero ellos son un riesgo real porque ellos se llevaron por delante el Estado de Derecho, los derechos y garantías del ciudadano, usaron la justicia para perseguir, usaron el espionaje ilegal, todas las herramientas del Estado para ir contra los adversarios, para ir contra los sindicatos, para ir contra los movimientos sociales, para ir contra los colectivos comunitarios. Entonces, digo, ellos constituyen un peligro real. El otro constituye un peligro potencial. Sí. Pero la agresividad de la derecha sigue estando presente como siempre, la derecha siempre fue agresiva y autoritaria. Y ahora eso los tuvieron que trasladar al discurso político. porque ya no pueden reclutar más generales y coroneles, felizmente. Bueno, esa agresividad que tienen como protagonista o destinatario, ¿no? A partir de tu laburo en la comisión bicameral con el tema de la inteligencia. ¿Por qué tanto enojo por parte del matrismo por el trabajo que están haciendo de pueblo? Y bueno, porque los desnudamos, porque los exhibimos frente a la sociedad tal cual son, porque hemos podido, a pesar de que los medios hegemónicos lo ocultan, hemos podido difundir la existencia de este plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que es el más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción de los gobiernos militares y además porque en algunos casos, sobre todo en estos últimos dos meses, hemos, disculpen, hemos avanzado casi hasta la puerta del despacho de Macri en dos causas de las tantas que hay. En la de Lara San Juan, el espionaje aberrante a los familiares de los submarinistas de Lara San Juan y en la causa de la gestapo sindical. Y hemos avanzado paradójicamente, no solamente porque se pudo conocer el video este famoso donde pudimos ver cómo funcionaba esa asociación ilícita destinada a fabricar causas, fantasmas, introducir testigos falsos, etcétera, sino porque en el afán de salvarlo a Macri y a Vidal y a Arribas y Maidolani, dos camaristas, Bruglia, no, perdón, Bertucci y Lloren, uno puesto a dedo por Macri y el otro de los que entraba a Olivos a jugar al tenis todo el tiempo con Macri, sacaron un fallo creyendo que con ese fallo salvaban la responsabilidad de Macri y Arribas y Maidolani, que fue ese famoso fallo que decía que todo este sistema de prionaje había descubrido por obra y cuenta de cuentapropistas, o sea, Pele Giles. Y dejaron procesados a los cuentapropistas y desprocesaron a Macri, Arribas y Vidal. ¿Qué trajo aparejado eso? Que los cuentapropistas empezaron a hablar. Rompieron el pacto de silencio. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la famosa gestapo sindical, el jefe de contrainteligencia, que es el tercero en el orden de responsabilidad de Drafi, en este caso el señor Darmado Pereira, vino a la comisión y fue al juzgado de Krepla, que en La Plata dijo, no, a mí las órdenes de cablear esa reunión, de filmarla, de sacar los elementos y que eso me la dieron a Rivas y Maidolani. ¿Y por qué llega esto a la puerta del despacho de Macri? Porque el presidente de la nación, cualquiera sea, Macri o cualquiera, es el jefe del sistema nacional de inteligencia. Entre el presidente de la nación y el aparato nacional de inteligencia no hay un ministro, nadie que intermedie. Y además, porque también el ministro de trabajo de la provincia, asustado del ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, contó que había estado el 4 de mayo, un mes antes de esa reunión que firmaron, en la Casa de Gobierno, donde en una reunión Macri, Patricia Burlich, Garabano y Arribas, le dijeron, bueno, métale adelante con la persecución sindical, que acá los que están presentes, cualquiera le va a dar una mano. ¿Y quién le dio una mano? Bueno, la AFI. Entonces, está muy cerca de llegar la responsabilidad de Macri. Entonces, se han vuelto locos y han puesto en marcha este mecanismo de vendetta mafiosa contra la comisión y además intentan llevarse también la causa que tiene el doctor que le plaguen la plata, ¿a dónde? A Comodoro Pique, donde después los jueces adictos se sientan sobre las causas, las duermen o los tratan de desprocesar como ocurrió con esos dos camaristas en la causa de la espirma ilegal. Leopoldo, por otro camino, tu propio terreno, acaba de mencionar un motivo de temor de Macri y sus socios. Por supuesto que ellos están muy bien resguardados, fortalecidos por la Corte Suprema, por las medios de comunicación, etc. Pero el miedo lo siente. Absolutamente. Y otro tema que lo tiene a Macri desquiciado es el tema del correo. Porque, fíjate vos, que ya prácticamente la ley. Otro día, criticando algún funcionario, dice lo primero ¿qué hace es reflotar la causa al correo? Como si hubiera cometido un crimen. Pero vos sabés cuándo empezó la investigación judicial. Lo que pasa es que en la Argentina los medios te llevan a la muerte cerebral. Entonces uno se olvida de lo que pasa. Esos 10 años y todo más. ¿Cuántos 10 años? ¿Sabés quién inició la causa judicial contra Macri? No recuerdo. De la Rúa. Mirá. El gobierno de la Rúa. Viste que él dice no, me persigue el kirchnerismo. ¿Qué kirchnerismo? El kirchnerismo no existía. El gobierno de la Rúa inició la causa contra Macri. después de esa causa duró 20 años que lleva dando vueltas. Sí, sí. En el 2001 el gobierno de la Rúa. Lo que pasa es que Macri cuenta con una protección que por supuesto no tiene ningún ciudadano del común. Cualquiera que haya ha ido a una quiebra a los 2 o 3 años está o condenado por quiebra fraudulenta o la quiebra resuelta. Sí. Lo que pasa es que la quiebra del correo arrastra también la quiebra de SOGMA que es la nave insignia del macrismo digamos, ¿no? Del grupo. Pero bueno, vos fíjate la causa desde el punto de vista del fuero comercial está terminada. Pero han logrado, el macrismo ha logrado dos cosas. Que la corte esté considerando si el caso debe dirimirse en el fuero comercial o pasa al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. ¿Qué tiene que ver la quiebra de... Bueno. Sí. Y ahora ha reabierto una causa contra la fiscal Boquín, una causa penal, una de la Cámara de Casación, Amigas de Macri, para llevar adelante una persecución penal contra la fiscal Boquín que fue la que descubrió la maniobra del macrismo en pleno gobierno de Macri cuando con 20 centavos quiso resolver el problema de la deuda monstruosa que tenía con el Estado. Entonces, el macrismo en este momento tiene dos preocupaciones. La causa del correo y las causas de espionaje ilegal. Particularmente, te reitero, digo causas en plural, pero te reitero, particularmente, la de la de San Juan y la de la Gestapo. Sí. Una cosa que me parece importante consultarte, Leopoldo, el tema del debate, la crítica, el ser parte de un mismo espacio político y tener miradas distintas, con tu experiencia política, habrás pasado muchas veces por eso, pero a uno que es algo más nuevo a veces nos asusta. ¿Qué análisis y qué mirada tenés en relación a eso? Mira, los movimientos nacionales y populares desde sus orígenes, el radicalismo, te estoy hablando de la época de Yrigoyen y el peronismo, han tenido siempre alas, una más conservadora, otra más comprometida con las transformaciones, el radicalismo con Yrigoyen en vida tuvo alas, es más, el radicalismo cuando Yrigoyen vuelve a presentarse como candidato en el año 28, el radicalismo va dividido a la elección, entre lo que se llamaba unión cívica radical personalista, que representaba el Yrigoyenismo y unión cívica radical antipersonalista, que era el aliarismo que había hecho un pacto con los conservadores. Y el peronismo también supo tener siempre a lo largo de su historia alas. En el peronismo vos tuviste a Menem, pero también lo tuviste a Kirchner. Entonces, digo, yo no hablo de diferencias tan acentuadas, lo que digo es que efectivamente hoy en el frente de todos que también está en disputa, hay alas, hay alas más comprometidas con transformaciones profundas, de mayor confrontación con los poderes fácticos, y un ala que tiene una actitud más dialoguista, más vinculada al mantenimiento del estatus quo. Bueno, a mí eso no me asusta, mientras las discusiones tengan un contenido. A mí lo que no me gusta son las discusiones que las denominan las discusiones internas que en la Argentina tienen con la connotación de una discusión por candidaturas o por cargos en los gobiernos. Ahora, el debate, por ejemplo, alrededor de la forma de distribución del ingreso, me parece un debate importantísimo, que marca la sensibilidad del frente de todos. Nosotros debatimos cómo mejorar la calidad de vida de la gente, mientras que juntos por el cambio están debatiendo cómo empeorar la calidad de vida de la gente con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la venta de aerolíneas argentinas, con el retorno a un mercado de capitales sin restricciones, etc. Son sensibilidades diferentes, por eso son discusiones diferentes. Eugenio? Sí, sí son muy diferentes y como que jamás se bajan, siempre profundizan en las propuestas como si fueran novedosas y revolucionarias el tema de la flexibilización laboral. Los números actuales tienen que ver con la flexibilización de Menem y después el kirchnerismo remontó una parte ¿no? Y si querés te podés ir más atrás porque tiene que ver con el industricidio de Martínez de Hoz. Exactamente, exactamente. Recuerdo el levantamiento del Vía Férreas, el tema, el primer intento de pasar toda la escolaridad a las provincias, digamos, todo era reducir el Estado. Exactamente. Hay generaciones enteras que no vivieron eso y no conocen pero la verdad que la persistencia de la derecha en su programa es llamativa. Hablábamos recién con Diego del documento Los curas en opción por los pobres y de una frase que citan que pone en cuestión el tema de la codicia que durante el medenismo se cultivó como esa virtud del emprendedor del capitalista. ¿No? Y digamos los movimientos populares y la Iglesia en su momento y otros credos han condenado la codicia pero ahora parecen olvidados de eso. Y la codicia disculpame porque va a ser la última pregunta o reflexión porque tengo un par de cosas que hacer medio urgente. La codicia está asociada a esta enorme concentración de riqueza que hay en el mundo y por supuesto en nuestro continente y en nuestro país. Sí. Es un concepto que se asocia a la idea de que unos pocos pueden tener mucho y muchos tienen que tener poco. Por eso siempre yo digo que cuando estamos discutiendo el problema el problema del ingreso y el problema de la distribución del ingreso no tenemos que discutir qué vamos a hacer con la pobreza tenemos que discutir qué vamos a hacer con la riqueza. Esa es la discusión que hay que hacer. Esa es la discusión que hay que hacer. ¿Cómo vamos a distribuir la riqueza? ¿Por qué? Porque efectivamente este fenómeno que se asocia a la codicia de concentración de capital o de concentración de riqueza en pocas manos ha transformado al mundo en un mundo absolutamente desigual. Vos fíjate que con la pandemia mucha gente suponía que íbamos a salir mejor que la pandemia iba a despertar la conciencia social del capital y no, hemos salido peor. Mucho peor. Mucho peor. Es más, tan mal hemos salido que por ejemplo nadie se preocupa ahora por preguntarse si hay gente vacunada en África. Vos viste que el tema de la vacuna en África no existe como tema. No existe. Tal cual. Porque lo dan como es un continente agotado desde el punto de vista de los recursos naturales por las políticas coloniales que se llevaron durante siglos. Es un continente que ya está descartado. Y entonces la pelea geopolítica se ha trasladado ¿a dónde? A América Latina. ¿Por qué? Porque somos un continente donde tenemos todavía enormes reservas naturales. Y la discusión hoy está precisamente planteada respecto a la apropiación de esas reservas naturales que tenemos todavía en Latinoamérica que son de todo orden. De carácter mineral, acuíferos, praderas, en fin, tenemos recursos de todo tipo. Sí, sí. Hoy hay una nota que se titula Catástrofe alimentaria indeseada o ansiada. Y lleva este tema al nivel global la guerra de Rusia y Ucrania, etc. Pero me llamó la atención eso, titulado como ansiada. Hay quien gana con esta catástrofe. Bueno, así como han abandonado el continente africano y después destruyeron los estados nacionales en Medio Oriente, por eso digo, hoy la mirada geopolítica sobre los recursos naturales está puesta sobre América Latina. Hoy el territorio donde se desarrolla esa disputa por la apropiación de recursos naturales es América Latina. Leopoldo, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo. Yo soy maestro. Un abrazo. Gracias, querido.